Bueno, después de tanto encierro están todos los museos abiertos y no sé qué elegir, el Hijo del Malva, que está Barradas Y sí, es una agenda ineludible es quizás el pintor del presente ¿Por qué del presente? Porque ha cambiado el presente Muchos se han inspirado en él, si de pronto estamos en algún museo internacional donde él sí está presente Reina Sofía es Nos vamos a encontrar con precisamente lo que estás describiendo Un Picasso, él fue muy amigo de Picasso, de Buñuel, de Dalí Y Dalí estuvo viendo muy cerca el Reina Sofía porque estuvo mucho tiempo en la residencia de estudiantes que tiene muchos cuentos ahí, así que también súper interesante su historia Muchas historias que se dieron donde el espacio estaba dominado por la creatividad Buñuel, Dalí y García Lorca vivían juntos en una habitación Todo esto sedimenta en esto que Malva Este año usted no se puede perder esto porque es una muestra que reúne mucha obra Pensemos que si usted viaja a Uruguay tiene 500 barradas para ver en el Museo de Artes Visuales Por favor, no deje de ir Nos agrada su comentario Ahí tiene todos nuestros datos Qué bueno que nos escriba y nos tire ideas ¿Qué significa tirar ideas? Hacernos llegar propuestas que significan muestras Creatividad en nuestro país y fundamentalmente las provincias Gracias.